Bueno, falta 92 días, aquí está la lista que presentó Osorio para los duelos de Anteislandia y frente a Croacia. Los porteros, Letiota Talavera. Regreso de Talavera. Letiota Talavera. Me parece que bien, está bien. Ochoa, Corona Talavera. Sacrificado Cota. Defensas. Edson Álvarez, Néstor Araujo, Uguayala, Gallardo, Dayun, Moreno, Diego Reyes, Arcelo. Vamos a lo mismo, Gallardo, que no se piensa. Y Alaniz, ¿dónde está? Lo sacrificaba Alaniz. Sacrificado Alaniz. Llamó cuando no jugaba y no lo llama cuando hace goles. Y aparte lo utilizaba el lateral, no el central. La lista lo hizo. Y bien lo bueno, medios. O los dueños. Jonathan Losantos. Marco Fabián, que acaba de regresar a jugar. Acaba de regresar a jugar. Pero apenas José Ramón. Jonathan González, muy jovencito. Lo puso en una cosa. Govea, que juega en Bélgica, un equipo bastante flojo. Andrés Guardado, Jorge Hernández, Pachuca Herrera, Jesús Molina, Pizarro del Guadalajara y delanteros. Aquino, Gatito Corona, Dam, que no han dado muy bien, Chicharito Hernández, Jiménez, Lozano, Oribe y Ben. ¿Por qué tantos contenciones, Rafa? Es increíble. Por ejemplo, para un evento, para un torneo, un torneo oficial, no convocó contenciones. Y ahora convoca cuatro. Porque en realidad, Edson Álvarez, que está considerado como defensa. Tiene que buscar contenciones. Es un jugador. ¿Sí o no? Yo creo que ya se dio cuenta que tiene que llevar. Claro que tiene que llevar. Ahora, Rafa. Pero, José Ramón, mira. Siendo buen jugador, te aclaro. O sea, porque creo que de repente le han cobrado factura que no se la merece. Jesús Molina es suplente, suplente en Rayados. Sí, es suplente. Bueno, son situaciones un poco, o sea, poco lógicas. No quiero decir que no tenga calidad para ser un... Suplente de Jonathan González. Para tener una convocatoria de selección. Están los dos. A Jonathan, cuando lo convocó, que fue ya una opinión generalizada, porque muy joven se ganó un puesto en un equipo muy competitivo, como es Rayos de Monterrey. Lo puso a jugar en una posición que no es la de él. Lo metió como volante mixto por derecha. Pero, por ejemplo, Jonathan, cuando surgió, cuando empezó su carrera en Estados Unidos, jugaba de interior o de enganche. O sea, tampoco lo desconoce. Y eso lo sabió Osorio, que ya Jonathan había... Es cierto, luego lo llevó por lo que había hecho con Rayados. A ver, ¿qué jugador? ¿Qué jugador de primera división? Bueno, pues es como Jonathan. Jonathan ha jugado... No Jonathan González, Jonathan Dos Santos. Dos Santos, contención interior y hasta por fuera. ¿Y qué jugaba su mejor momento en el Villarreal? Volante por derecha, de ocho. Volante por derecha, sí. He visto que ahí es lo que decía Hugo, extrañamente se fue del fútbol español para jugar en la liga de Estados Unidos. Calma. A ver, frente a Islandia, ¿a quién pondrías en la alineación? ¿De toda la alineación? Claro, de todos. A mí me gustan, por ejemplo, los defensas... Portero, portero, portero. Bueno, yo, Ochoa. Ochoa, perfecto. Y los defensas está muy completa la línea de defensas. ¿Quiénes? Ponlos. ¿Qué más te gusta? Hecho me gusta de volante defensivo, me gusta Araujo y Moreno de centrales, de lateral derecho Layun, de lateral izquierdo no veo ninguno, pero... Está Gallardo. Metería a Gallardo, aunque no es lateral izquierdo, porque hoy hizo 10 desbordes de extremo izquierdo, pero a lo mejor, dando un salto de calidad, puede meter a Gallardo de lateral izquierdo. ¿Medio campo meterías a Gobea? No. No. De medio campo metería yo a Edson de volante defensivo. ¿Dónde son los partidos? A Herrera de volante derecho y de volante izquierdo yo metería a Pizarro. A ver, ¿vuelve a repetirlo? A Edson de volante defensivo. O sea, de contención. De volante defensivo, sí, contención. ¿Herrera? De volante derecho y a Pizarro de volante izquierdo. Me gusta Pizarro. Sí, mucho. Tiene mucho dinamismo. Mucho. Y adelante. Y arriba yo metería a Vela, al Chícharo y a Corona. ¿No meterías al Chucky Lozano? ¿Lo dejarías fuera? Ya serían 12 o 13 José Ramón. No, 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 Mario. ¿No meterías al Chucky Lozano? ¿Lo guardado y al Chucky Lozano lo sentaste? ¿En serio? Bueno, a guardado yo lo dejaría en España, más o menos. Yo lo dejaría allá. ¿No te gusta guardado? Al Chucky sí. Es que ya para esta competencia. Yo lo he comentado siempre. Yo para esta competencia mundial, yo hay tres jugadores de volante defensivo que ni lo mencionaría. Pero para nada. Guardado no lo llamaría. Pero nada más, volviendo al tema, quieres 11, ya te di 11, si quieres 2, 13, pues... No, 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 no. Para el Chucky, con eso. ¿Al siguiente partido? ¿No te gustaría ver al Chucky y al Tecadito con el Chicharito? Ah, por supuesto que sí. ¿Contra Islandia? Por supuesto que sí. No lo dijiste, ¿eh? Bueno, pues, hay cambios, sabemos que es con 12. ¿Los partidos dónde son? Estados Unidos. ¿Sí? En Santa Clara y en Dallas. A Gobera, a Gobera lo trajeron porque jugaban allá, que eran cercano. Era cercano. Y ahora lo llamaron, pero no es vecino. Se ve que le gustó al cuerpo técnico. A ver, a ver, a ver, pero no es la lista definitiva. Acá son 28. 28. Acaban a sobrar 5. Los 5, el Burrito Hernández, Molina, Jonathan González, Gobera y Pizarro, están en un examen final. Son los 5 que sobran hoy. Estoy de acuerdo. Los llamas y después se ganan un lugar en los 23 y no quiere decir que los 28 van a ir porque ni siquiera caben. Ya quitaste a todos los contenciones. Yo creo que Pizarro es mejor que Marco Fabián, ¿eh? Más común contención. Pizarro es mejor que Marco Fabián y atraviesa un mejor momento. Atraviesa un mejor momento. Puede ser que Fabián también esté jugándose un examen final. Lo de Giovanni no sé si creo que no va a llegar. Marco Fabián no está ni jugando. ¿De por qué no estaba muy convencido con Giovanni? No parece, o no se antoja ilógico. Pero el hecho de convocar a Fabián, que viene de una operación, que está metido en una liga altamente competitiva. Que no juega. Que se había ganado la titularidad, que la perdió por la elección, que apenas está teniendo minutos. Lo metes a una convocatoria de selección, viene con un compromiso importante. Y no está en el mejor momento de su carrera. Yo creo que le tienes que dar un periodo mayor de recuperación. Lo repita Alex, yo estoy de acuerdo, menos con Pizarro, estoy de acuerdo, ¿quién sobra? ¿Omar Govea? No que sobre, porque van a estar en ese... Que van a estar, pero ¿quiénes van a quedar fuera? El Burrito Hernández. El Burrito Hernández. Molina. Molina. Jonathan González. Jonathan González. Govea. Govea. Y Pizarro. Y Pizarro. Creo que son los cinco que hoy podrían no estar en la lista de 23. Y falta alguien aquí que está lesionado. Volveríamos a lo mismo, de torneos oficiales. ¿Qué contención? O sea, sacaste a los tres, que cómo corran. Es que yo por la experiencia, además de que Osorio no utiliza contenciones. Y va a poner ahí a Jonathan o Héctor Herrera. O a Diego Reyes. Porque ha casado con eso y ha trabajado con eso. Bueno, pues... No va a inventar tampoco Penelonial. Y a pesar de que Carrillo no quiera guardado, guardado está en la selección y va a ir al Mundial de Fútbol. Va a ser titular. Y va a ser el capitán si no está Rafa. Va a ser titular. ¡Ay! ¿Por qué no te gusta guardado? No, 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 que juegue. No te iba a dar... No, ¿por qué? Estaba yo pensando... Si tiene el City a Fernandinho, ¿verdad? Tiene el Chelsea a Canté. Se va a dar cuenta a nuestro técnico nacional que necesitamos un volante defensivo. Ahí, si no, no te entendí, consideramos la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? ¿Necesitamos un volante defensivo? Sí, claro que lo necesitamos. Entonces, yo ahora llamo a cuatro. Pues que no te extraño. Bueno, pues que se quede uno. Que se quede uno. No hay un solo equipo, un solo equipo en el mundo, independientemente... Que no tenga un volante de contención, por supuesto. No, necesite un soporte en la mitad. Le llamo el ombligo. El ombligo de un equipo es el defensa... Ayer lo vimos con Sevilla. Ayer, ¿no te llegó? Fantástico. Son francés. Lo vimos hoy con el Barcelona, con Busquets. Bueno, Busquets. Casemiro con Brasil y con el Real Madrid. El equilibrio que le ha dado. Ante. Fernandinho. Casemiro. Sí, bueno, de aquellos, pero si quieres de Estados Unidos, vamos a ver de Estados Unidos. ¿O no está David? Para que nos diga a los volantes defensivos de Estados Unidos, porque ya han mejorado un montón. ¿No? Que nos diga más o menos. No, no está... Hubo uno, hubo uno, que te acuerdas, Mario, vino a jugar a Pumas. Sauber. Sí, jugó. En algún momento era el contención de Estados Unidos. Bueno, vamos a pausa. ¿No le gusta a los hombres que llamó?